Cuando pensamos en un videojuego de Karts, el gran referente es Mario Kart, título lanzado en 1992 para Super Nintendo y que sentó las bases del género. Sin embargo, aunque la saga de Nintendo siempre ha ido a la cabeza, también existen otros grandes representantes, por lo que hoy vamos a repasar los mejores juegos de Karts que no pertenezcan a la saga Mario Kart. Este juego fue uno de los primeros que intentó superar el éxito de Mario Kart. Lanzado en 1994 para PC, Wacky Wheels es un título protagonizado por varios animales y cuyo modo deathmatch era divertidísimo. Tanto este notable videojuego como su pobre remake se pueden encontrar en Steam. Speed Freaks fue un videojuego desarrollado por Fancom y lanzado por Sony para la primera Playstation. Y aunque en líneas generales no fue muy destacable, muchos lo recordamos con cariño, ya que era un título de Karts muy divertido. Sin duda, el mejor representante de este tipo de videojuegos menores que tanto disfrutamos en nuestra infancia. Crash Bandicoot llegaba al mundo de las carreras con Crash Team Racing, un juego de Karts muy completo, con carreras frenéticas, buenos personajes, un divertido multijugador y un sobresaliente modo historia. Para muchos, este juego es uno de los pocos que fue capaz de mirar cara a cara al mismísimo Mario Kart. Además, dentro de unos meses, podremos disfrutar de su esperado remake. Dreamcast contó con Wacky Race, un excelente videojuego de Karts protagonizado por los autos locos. Su divertida jugabilidad, la gran variedad de modos y una ambientación que recreaba a la perfección la mítica serie, fueron algunos de los motivos que convirtieron a este título en toda una joya dentro del género. Diddy Kong Racing fue desarrollado por Rare para Nintendo 64 y en algunos aspectos superó al intocable Mario Kart. Su enorme personalidad iba acompañada de un elaborado modo de historia, multitud de circuitos y hasta tres vehículos diferentes, convirtiéndose desde ese momento en todo un referente del género. En este videojuego de los Looney Tunes no íbamos a bordo de Karts, sino de cohetes pilotados por personajes tan famosos como Bugs Bunny o el Pato Lucas, un título que aunque no era brillante, sorprendió a los fans del género por su divertida propuesta jugable. No se puede negar que Konami Crazy Racers es un clon de Mario Kart, pero con personajes de Konami como Drácula o Cyborg Ninja, un título muy entretenido y de los mejores juegos de Karts que pudimos disfrutar en Game Boy Advance. Sega no quiso quedarse atrás y lanzó uno de los mejores juegos de Karts hasta la fecha. El erizo azul y sus amigos fueron los protagonistas de un título con unas excelentes mecánicas, vistosos escenarios y toda la magia de las grandes sagas de Sega. Después del buen sabor de boca que nos dejó el primer Sonic Racing, llegó su secuela, un juegazo de Karts y de lo mejor que ha dado el género en la última década, con carreras por tierra, mar y aire en vehículos transformables muy divertidas. Destacaba por su gran modo para un jugador y escenarios que cambiaban en cada vuelta. Con estos precedentes, las expectativas son altísimas para el Sonic Racing de 2019. Sony regresaba al mundo de los Karts con Mod Nation Racers, un título muy interesante que contó con un excelente editor de circuitos y una jugabilidad que recordaba mucho a Little Big Planet Karting, un juego algo más olvidado, pese a ser de una saga más conocida. Angry Birds dio el salto al género de los Karts de forma muy satisfactoria con Angry Birds Go, un entretenido juego de Karts para móviles, con escenarios variados, gráficos bastante buenos y un control muy intuitivo, incluyendo además algunos elementos de la saga principal que funcionaban muy bien. Disney Infinity 3.0 incluía la posibilidad de disputar carreras de Karts con Toy Box Speedway, un complemento que debíamos comprar por separado y que ofrecía carreras de Karts en diferentes escenarios de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, una propuesta sencilla pero divertida, ya que incluía muchos elementos de Mario Kart y fue desarrollada por los creadores de la saga Sonic Racing. Karts 3 hacia la victoria nos sorprendió por su buena jugabilidad y abundante contenido, con diferentes modos de juego, 20 circuitos, localizaciones variadas y gran cantidad de personajes, disfrutando contra todo pronóstico de unas divertidas tardes de conducción. Sin duda, desde el primer Mario Kart, la saga siempre ha sido el gran referente del género, pero no han sido pocos los videojuegos que han llegado durante estos años y han conseguido divertirnos y revitalizar un género que en 2019 vuelve a estar muy de moda.